¡Vámonos! ¡Vamos a montar nuestro grupo para el famoso Piraña! Toda la raza de San Antonio con el vagón dice... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acá los rojos dice... Toda la raza de la Nafalba, la mano de los ojos rojos... ¡La Terni! ¡Ese valor de burbuja! ¡Para Monse y Javi! ¡Cien por ciento! ¡La Clave! ¡Ese famoso carino! ¡Vámonos a pasar a bailar! ¡Caballero como dice mi mamá! ¡Vámonos! ¡Ya llegó el mercado! ¡Y mi compadre en papeles! ¡Vámonos! 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 ¡Apenas estamos iniciando con la máquina para el público! ¡Llegaron! ¿Y el famoso Piraña? ¡Llegaron los pochecos de La Sancia! ¡Mi compadre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos them! Paraterni, y el Balón! ¡Javi! Toda la vida ¿Qué dice? Ya llegó el solero de la UNAM Oscar Paz Local 73 Hoy en esta tarde Para el Chupes Y el amigo de la corona letal Cuarta sección Toda la parte del callejón de la suburbia Alan Juan a los huecos Es el gasparísimo clave de corazón Dice Escúchalo Escúchalo sueros Para el famoso muñeco Para el club muñeco de la salsa Para el bebé de Brian Y Anet La raza de San Luis de Otoco Dice Al 73 Hoy en esta tarde Dice Para el Chupes Y el amigo de la corona letal Cuarta sección Toda la parte del callejón de la suburbia Alan Juan a los huecos Es el gasparísimo clave de corazón Es el gasparísimo clave de corazón Dice Escúchalo Escúchalo sueros Es el gasparísimo clave de corazón Sonido de clave de corazón Sonido de clave de corazón Es el gasparísimo clave de corazón Para el famoso muñeco Para el club muñeco de la salsa Para el bebé de Brian Y Anet La raza de San Luis de Otoco Dice Ahí va Ahí va Ahí va Sonido Rompa Latina Vámonos gracias Inicia Sonido de clave Es muy buen rollo Toda la puchibanda de The Paxpan Estado de México Ahí va Para el perro de Güero Para el puerto y el hambrís Ese burra Toda la banda de San Luis Ayer en Gatepay Llegó la banda Sin hígado Clave de apoyo total Para Ronnie Toti Valda César Toda la raza Granjas Guayas de Guadalupe Llegó Llegaron los rayos de la papaya Adictos y aferrados A la página de corazón Para el ciclo Toda la raza En la ruta 47 Pirules Vámonos Acá Ahí va el sabor Vámonos rezo para los atlas Toda la banda de la pasora Locos Para el morro El Guri La clave y chimonera Corazón Ajá Triple W La prensa Sonidos Yusa Punto com Para el décimo El sonido Terremoto de Tacuba Oye Sonido La clave Es muy buen Proye Todos los parámetros De la presa El Chucho El Cajas Albedo y el Popoca Y Suel El Chucho El Chucho El Chucho La chucho El Chucho El Chucho El Chucho ¡Adiós! ¡Vámonos ahora! ¡Ajá! ¡Inícelo con sabor! ¡Así se llama ese tema! ¡Oye, mi romperito! ¡Todos los de Nacía Montalvo! ¡Whiskey Lugan! ¡Para el Pinocho! ¡Ya llegó la Fristari! ¡Ya llegó la voz! Sonido la clave ¡Es muy buen rollo! Sonido la clave ¡Es muy buen rollo! ¡No más, señoras y señores! ¡Es muy buen rollo! ¡Es muy buen rollo! ¡No más, señoras y señores! ¡No más, señoras y señores! ¡Queremos pedirle disculpas al público! ¡Ya que se nos hizo bastante difícil llegar a tiempo a este lugar! ¡Pero bueno! ¡Estamos haciendo lo posible porque todo el mundo se vaya bien bailado y bien gozado a su casita! ¡Señores! ¡Señores! ¡Queremos saludar a la banda ocasiana! ¡Que bueno pues hoy, esta tarde se está reportando! ¡Le mandamos un saludo a la gente 100% de Nacía Linares! ¡Señores! 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 ¡Vamos a bailar una cumbia! ¡Al estilo de sonido la clave! ¡Y esta cumbia! ¡Lleva como nombre y como título! ¡Guarapera Arenal! Vamos a bailar la primera cumbia ¡Al estilo de sonido la clave! ¡Para que toda la gente se ponga a bailar esa voz! ¡Para que el copo de Gerizo y Oscar! ¡Están presentes en esta tarde! ¡Señores! ¡Iniciamos con la cumbia que nos dice! ¡Guarapera Arenal! ¡Esta cumbia para Germán y su esposa! ¡La señora Gorba! ¡Ey! 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 Toda la barra de Bona Cibonera! ¡Ey! 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 Para toda la gente de Sonido Discomóvil Fania, de Tecco, de Tecco, de Tecco, de Tecco, de Tecco. Para Pepe y Claudia, para Pepe y Claudia, para Tecco, de Tecco, de Tecco. Toda la banda de la escuela de tiro. ¡Vámonos! Y dice... Para los ojos rojos. Siempre apasionación de la clave para el querido. Fabi, balón. Toda la raza. Escucho la genia sabrosa. ¡Vámonos! Para Pepe, Arenal. Dice... No necesitas un volcán para ser el gigante. Tampoco una corona para ser el rey. Un sonido a la clave, eres el padre de esos güeyes. Toda la vida loca. San Bartolo. Apanalto. Con loquita la bella. Toda la raza. Es muy buen rock. Para Sonido La Changa. La bandera de los sonidos en México. Próximamente. Queremos salvar... A los gatos de la Asunción y Zapalata. ¡Vámonos! Para los gallines... Y los chimelichos de la Arenal. Oxi. Copas. Siempre apasionación de la clave de corazón. Sonido La Changa. Es muy buen rock. Para Germán y Gorba. Escucha. Para Rafa Correa, la voz. Sonido Perla Colombiana. Para los brimos del sabor. Toda la raza del ciudadano. Sebas, banda. Güero, gato. Pepino. El famoso tío. ¡Vámonos! Para el pingote. Allá en el barrio. De la mansión. De Pato de Sebas. Hasta la reforma. Directamente. Desde Ciudad de Esa. Para el grecio. Y los gatos del barrio de la Asunción y Zapalata. Hoy presentes. Sonido de clave. Es muy buen rollo. Dile que se pase. Para mi compañero Chivo y Connie. Para Discos Cabras. Vamos a la publicidad FM. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Para los buenos de San Juan. San Juan Vaticano para Chucho. ¡Vámonos! Sonido de clave. Es muy buen rollo. Y para los buenos de San Juan. Bueno pues amas y caballeros. Continuamos adelante. Tenemos la cabina. Con llena de bastantes saluditos Antes de que se me olvide Hoy en la noche nos vemos allá En el barrio de Ciudad de Esa Todo confirmado señoras y señores Hoy en la noche nos vemos allá En la cuarta avenida y avenida México Del Salón Foro Con la participación de Yanto Tillano Y sonido la clave Traigo mi ritmo sabroso Este es el son borincano Hoy yo vengo a cantar Traigo felicidad Queremos saludar a famosas gorras Del pirata y el famoso bollejo Y toda la gente que está presente En este gran programa Para el famoso pato Y la banda de San Juan Y la banda de San Isidro La Nicolás Romero 100% te pinto y nada más Queremos saludar a la empresa A la empresa joven de los Unidos en México Para el sonido campanero Que hoy está presente en este programa Toda la familia Coria Andamos un saludote Señores Vamos a presentar este tema sabroso Que tenemos a continuación Para toda la gente que está hoy En la celebridad de la buena música El tema se llama y se titula La descarga Pastrana Por lo que hacemos que vamos a estrenar Hoy en esta tarde aquí En los mercados de Tepito Señores Vamos a la recio Y que se abra esa rueda chingona La descarga Pastrana Sonido la clave Es muy buen rollo Venga esa descarga sabrosa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Descarga Pastrana José Vámonos Hay para Alejandra y Axel Jardito de Morelos ¡Vámonos, Rocío! ¡Ahí viene el sabor! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos! 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 ¡ El presente Toda la banda del vieta negro Pásale compadre Para el chupo es el poncho Es el tabuado de Grellas Para Miguel Omar Marca El esmach Todo lo subas Para Cristina Toda la raza Y San Juan Zaragoza Escúchalo Para mi esposa Maricela De la colonia Obrera El cuarto del negro Y la quiero un chico Queremos saludar al toro y al cuchillo Vámonos Para Discomovil Osni Hoy presente Vamos Vamos Caballeros Hasta aquí la descarga pastrana Para toda la gente Conocionadora La gente Exigente Que sabe La música La música esencial La música sabrosa Para continuar Adelante Hoy En esta tarde Super esencial Sofía Sofía El sonido de la clave El sonido de la clave Pancho de Tepito El sonido de llanto Pillano Allá En lo que viene siendo La colonia Maravillas Todo gratis Todo completamente Confirmado Para la gente Que hoy Pues nos está acompañando Queremos saludar A los Cobras Para el sonido Supremo De Ciudad Esa que sea Presidente Queremos saludar Al chiclero De Charma Que le recordamos El 10 de mayo Al chiclero De Charma Le batamos Un sonodote El 10 de mayo